Es verdaderamente fascinante el arte tradicional de la mola en Panamá. Esta forma de diseño textil que se ha preservado de generación en generación atesora en su técnica y en la combinación de llamativos colores, las costumbres y las creencias de un pueblo que ha sabido ponerle frente a la homogenización cultural, que se padece sobre todo producto de la globalización. En la comarca Cunayala convergen 365 islas, las cuales están ubicadas en el Mar Caribe, donde habita la etnia cuna de Panamá. Las mujeres de esta comarca confeccionan la mola, que es una forma de arte textil tradicional, cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas. Mola significa ropa o blusa. El vestido completo tradicionalmente incluye una falda, una bufanda para la cabeza de color rojo y amarillo, mangas para los brazos y piernas, un anillo de oro en la nariz y aretes en adición a la blusa. Las molas tienen una gran importancia para la cultura panameña, pues son una de las principales obras de arte que identifican la tradición cuna. En homenaje a la cultura y el arte panameño, se crea un espacio para apreciar la mola, como una pieza de arte en el Museo de la Mola de Panamá. El Museo de la Mola de Panamá es una iniciativa de la Fundación Alberto Mota, que hace eco de dos de sus cinco ejes, que son la cultura y la educación. Nace de una amistad, de la amistad entre don Alberto Mota y el filántropo madrileño José Félix Llopis. José Félix Llopis, quien falleció en el 2011, era un coleccionista de artes, entre esos, de molas. Llegó a coleccionar más de 577 molas que sabía, don Alberto sabía de este amor por el arte a través de la relación comercial que empezó en los años 50 de la Casa Cristian Dior. Mota llevaba la Casa Cristian Dior y ahí empezó esta relación que se convirtió en una amistad. Cuando muere el señor Llopis, su sobrina Patricia hereda las molas y ahora nos vamos al 2017, cuando el señor Stanley Mota hace un viaje a un museo textil muy pequeñito en Oaxaca, México y le viene a la memoria las molas de Llopis y ahí empieza la aventura de Mumo, el Museo de la Mola de Panamá. Además, el Museo de la Mola cuenta con el respaldo de los cinco congresos cunas de Panamá, Madugandí, Guargandí, Tagarcunyal y Cultura Cuna. El museo está dividido en cinco salas de exhibición. Empezamos con lo que es la técnica y la evolución de la mola para pasar luego a todo lo que es la cosmovisión de esta cultura. Después salimos a la exhibición del entorno, donde hay un hermoso árbol que muestra todas las molas figurativas para luego pasar a la mola a través de capas. Esta es una exhibición muy interesante porque el visitante va a poder entender a qué nos referimos con la superposición de las capas. Y el museo culmina con dos exhibiciones muy interesantes. Una es la de las molas de lo cotidiano, de lo que las mujeres cunas ven y convierten en una mola. Y luego la experiencia se envuelve toda en la experiencia de poder hacer tu propia mola a través de nuestro muro magnético. Según la cosmovisión cuna, las molas fueron creadas desde el origen mítico del universo en el Galudutbis, lugar sagrado ubicado en la cuarta capa del inframundo, donde habitan las especialistas de las tijeras, espíritus con aspecto de mujeres muy bellas. Cuando un hombre nele o guía espiritual se aproximaba a este Galu, una de ellas lo seducía y lo convertía en su marido antes de que lograra entrar. Esto explica la experiencia del laberinto en el museo. Solo una mujer nele, Nagargyay, pudo entrar a Galudutbis, donde vio diseños cambiantes como las nubes en el cielo. Allí, ella aprendió el arte de las molas y los saberes ancestrales femeninos que luego transmitió a las demás mujeres cunas. Además de su inspiración geométrica, los cunas en los últimos 50 años empezaron a crear diseños indefinidos y realistas de flores, animales, pájaros y del mar. Se asumen que las molas más antiguas tienen entre 150 y 170 años de antigüedad. Dependiendo de la tradición de cada isla de Cunayala, las mujeres cuna empiezan a confeccionar las molas cuando alcanzan la pubertad. Algunas otras, mucho antes. La mola es arte. La mola es un arte textil que expresa toda una cultura a través de cada una de sus capas. Cuenta historia a través de sus capas, historia de los cunas, y que tenía que ser expuesta de esta manera para que el mundo entero la pudiera ver. La mola contiene características particulares que la hacen merecedoras de ser apreciadas y valoradas por todos. Es una obra cultural del arte panameño para ser admirada y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional. La mola es un arte. 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 Gracias.